A ambos niños un juez les pregunta si sabe lo que es un abogado o si tienen uno que lo represente. El vídeo en redes sociales del cual todo el mundo habla dura apenas 4 minutos y es de terror real. En las imágenes se aprecia a un niño latino, de unos 3 años de edad que está solo frente a un juez, su cara denota miedo e incomprensión. ¿Sabes de lo que tratan estos procedimientos en la corte? ¿Sabes lo que es un abogado? ¿Tienes uno? Le preguntan. Ante ello, el pequeño agita su cabeza en señal de negación, él debe defenderse a sí mismo. Una compañía, Alone in America es un cortometraje que muestra cómo los menores arrestados por estar ilegalmente en suelo estadounidense deben enfrentar la justicia sin ayuda. Los niños no tienen derecho a que la corte les provee a un abogado, pueden conseguirlo ellos mismos pero en el 99% de los casos no hablan inglés. Tampoco tienen acceso a intérpretes que los ayuden con el papeleo. Es una serie terrible de obstáculos, intimidante, dice, al otro lado del teléfono. Linda Friedman, productora del filme, el cortometraje muestra a pequeños en la corte solos. Foto, una compañía de Children en pantalla también aparecen datos abrumadores como que el gobierno de Estados Unidos siempre tiene un abogado, que 9 de cada 10 niños que aparecen en la corte sin defensor son deportados y que cuando son representados legalmente, cerca de la mitad de los pequeños logran permanecer en este país. Filmar dentro de una corte está terminantemente prohibido por el Departamento de Justicia, por ello, Friedman inicialmente pensó hacer un documental. Realizó entrevistas con abogados de organizaciones promigrantes y se documentó del tema hasta la saciedad. Al final se dio cuenta de que necesitaba mostrar lo que ocurre de otra manera. La idea del filme fue que sin un narrador contáramos lo que ocurre dentro de una corte. No es real, es una recreación, pero es justo lo que pasa en cortes que lidian con la migración en todo el país cada día. Abogados que han representado a niños nos dieron detalles. El juez es curiosamente un ex juez real, el abogado del gobierno es real. Los niños no son actores, son hijos del staff del Immigration Counseling Service, socio en el proyecto, asegura Friedman. Una compañía le ha dado la vuelta al orbe y Friedman ha pasado estos días atendiendo a medios de Noruega, Reino Unido, Nueva Zelanda. La respuesta general es de gente sobrecogida, esto no puede estar pasando, dicen. Es horrible que no protejamos a niños pequeños, los miembros más vulnerables de nuestra sociedad, los hemos hecho sujetos a esta traumática experiencia. Friedman se enteró de la situación durante la presidencia de Barack Obama. Empecé a trabajar en esto en 2014, la diferencia es que la administración Trump se ha puesto todo peor. Esta idea de separar a las familias, a los niños, más de 2,300, según CNN, de sus padres, eso es nuevo. El documental, publicado en YouTube hace una semana, tenía ayer 104,000 vistas para verlo. Visita a QIUSIS cambia las reglas para inmigrantes que solicitan cambiar su 8 de julio de 2018 ¿Cómo ver la Copa Mundial Rusia 2018 por Internet? 13 de junio de 2018 Los siete tipos de inmigrantes que serían afectados por nuevas 8 de julio de 2018 Los seis estilos de tenis La coste de hombre más cool 6 de julio de 2018 Ministro apostólico que apoyó a Trump ahora enfrenta la deportación 6 de julio de 2018 Los mejores suplementos y recetas de licuados para limpiar el colon 5 de julio de 2018 Puedo solicitar la visa U si fui víctima de un crimen hace siete años 7 de julio de 2018 Las mejores cinco máquinas de hacer abdominales para bajar la panza 6 de julio de 2018 U si se ajusta políticas para referir casos de inmigrantes a AIS 6 de julio de 2018 Tres trucos para acelerar el orgasmo en la mujer 25 de junio de 2018 Orden de juez federal da respiro a centenares de solicitantes 3 de julio de 2018 ¿Cuáles son los mejores suplementos y alimentos con hierro para A? 5 de julio de 2018 Pentágono aún procesa solicitudes de programa que da acceso a ciudadanía 6 de julio de 2018 Las cinco mejores fajas Leonisa con costura invisible que no 4 de julio de 2018 8 de julio de 2018